¿Qué es el PAN? Ahora que tocamos fondo, aprovechemos que tocamos fondo para volver a construir de manera positiva, con un aprendizaje muy claro de lo que los electores nos enseñan. ¿Que no reciba recursos públicos o...? Que no reciba recursos públicos, que no tenga funcionarios pagados, que los funcionarios del partido sean gente de buena voluntad, como es por ejemplo actualmente nuestra dirigencia en la delegación, que sean funcionarios que tomen decisiones en base a situaciones de carácter político ideológico y no en base a conveniencias, ni mucho menos de ellos.